Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo vídeo del cuidado de la piel. Yo soy Yuli y esto es Colo Beauty. El vídeo de hoy es muy especial porque hoy es del episodio 20 y tenemos 20 tips prácticos del cuidado de la piel. ¡No te los pierdas! Bueno, reuní 20 tips que son muy prácticos, no están en orden, solamente como que cada uno es importante y espero que les guste porque son muy prácticos. ¡Vamos a empezar! El sérum es importante. El sérum es un concentrado de activos con un porcentaje mucho mayor, entonces aquí podemos ayudarnos en resolver algún problema en nuestra piel o potencializar algún efecto, como por ejemplo la luminosidad o el brillo en nuestra piel. Entonces te voy a dejar algunos activos y su función más importante. Los ácidos nos ayudan a tener una piel luminosa, suave y radiante. La vitamina C nos ayuda con la luminosidad, con la textura y con las manchitas. El ácido salicílico nos ayuda con los punticos negros a eliminarlos. La niacinamida es antioxidante y nos ayuda con las manchitas y a controlar la grasita de la piel. El retinol es el mejor activo anti-edad. Este nos va a ayudar también con las manchitas y a mantener una textura mucho más suave y luminosa. Y por último, el alfarbutín también nos ayuda con esas manchitas más que todo tipo cafés. Tip número 2. La exfoliación es la clave. La exfoliación es muy importante mantenerla constante en nuestra rutina. Va a depender si tu piel es seca, hacerlo por ahí una vez a la semana. Si es normal a mixta, puede ser hasta dos veces. Y si tienes una piel grasa, hacerlo tres veces por semana. Esto nos va a ayudar a eliminar las células muertas, ya que cuando vamos envejeciendo, nuestra piel va perdiendo eso que hace naturalmente cada 28 días porque la piel sí hace una exfoliación. Cuando envejecemos, se va cortando ese tiempo, entonces le tenemos que ayudar a la piel a que esté renovada y así todos los productos van a entrar más fácil y nuestra piel va a estar más suave, luminosa y sedosa. La piel grasa sí se puede deshidratar. Una piel equilibrada es una piel que tiene un balance del aceite, es decir, del sebo y del agüita. La piel grasa tiene un exceso de sebo porque las glándulas sebáceas están trabajando mucho más rápido, entonces por eso producen este exceso de grasita. Y lo que hacemos es reponer el agüita, por eso es muy importante que tengamos serum de ácido hialurónico, tengamos una cremita hidratante para que nos balancee el agüita y el aceite. La exfoliación física en piel con acné, peligroso. Recuerda que una parte del acné es nuestra piel inflamada y por eso es que nos duelen los granitos de esos que son grandes. Entonces, al hacer una exfoliación física, lo que estamos haciendo es tallar muy duro con estas microesferas que tienen los exfoliantes físicos. Entonces, si tú tienes un acné que es muy severo o leve incluso, no deberías de usar la exfoliación física, sino mejor la química como el ácido salicílico o el ácido acelaico. La limpieza debe hacerse dos veces al día. Es muy importante tener una rutina de limpieza constante, no excedernos más de dos veces en el día y en la noche hacerlo doble. Y aquí vamos al tip número 6, donde la doble limpieza sí es importante, porque lo que queremos hacer es cuando estamos maquilladas o cuando venimos de todo un día donde tenemos demasiada suciedad, contaminación, lo más importante es retirar suavemente el maquillaje o ese protector solar que aplicamos con color. Lo que queremos hacer es tallar lo menos posible el rostro. Entonces, hacerlo con un aceite o un desmaquillante bifásico o un bálsamo desmaquillante es muy bueno porque realmente no tenemos que tallar y así no vamos a maltratar tanto nuestra carita. Recuerda terminar el segundo paso de la limpieza con un jabón que sea sintet, es decir, que no tenga ningún sulfato agresivo que pueda dejar tirante o reseca nuestra carita. Tip número 7, los puntos negros son insoportables. Sí, y si tú sufres de esto, me entenderás porque cada vez que los eliminamos vuelven con mucha facilidad. Entonces, lo único que me ayuda a mí es mantener una rutina constante de limpieza e incluir una exfoliación química como el ácido salicílico y también esos limpiadores que aún también vienen con ácido salicílico los puedes usar, pero recuerda estos, dejarlos un poquito más, actuar en nuestro rostro para que así haga ese efecto de exfoliación. Y así el ácido salicílico puede entrar y eliminar la grasita. El protector solar no te puede faltar y es en serio. El protector solar es el paso más, más importante porque no solo nos protege de los rayos del sol, sino que actualmente nos ayuda a combatir con manchitas, a hidratar la piel, entonces son muchos los beneficios. Y realmente, cuando tú empiezas a investigar todo el mundo del skin care, vas a ver los daños tan profundos que puede generar el sol porque realmente incluye muchas cosas desde manchas, melasma, más cáncer. Entonces son demasiadas cosas por las que el protector solar sí tiene que estar en tu rutina todos los días. Deja todos los ingredientes de tu cocina en tu cocina. Y aquí me refiero que nada de mascarillas hechas en casa, nada de mascarillas que realmente no son comprobadas que existe una eficacia porque estamos desperdizando producto y muchas veces no somos químicas, no sabemos de composición, no sabemos del pH de la piel y realmente sí se necesitan unas condiciones para que el producto entre a nuestra piel, haga un efecto y realmente los laboratorios ya hacen eso. Entonces no te pongas a inventar porque puedes generar una reacción negativa en tu carita y esto va a traer muchas consecuencias negativas. Entonces lo mejor, compra las mascarillas que ya están hechas. Las que sí puedes hacer en tu casa son por ejemplo con miel o con sábila. El ácido hialurónico en piel húmeda sí funciona. Y esto se debe a que primero estamos poniendo una capa de hidratación y recuerden que lo que hace el ácido hialurónico es atraer el agua. No quiere decir que una de él esté aportando. Entonces nosotros estamos maximizando todo ese efecto en retener el agüita y atraerla y dejarla en nuestro rostro si aplicamos un producto que va a sellar esta hidratación. El retinol te acompañará siempre. Y realmente es una frase que la encontré súper acertada porque el retinol nos ayuda desde los momentos que podemos tener acné hasta los momentos de envejecimiento donde nos ayuda pues contra eso. Entonces el retinol es un activo demasiado importante que le podemos sacar muchos beneficios. Recuerda si es para el acné que es con tu dermatóloga para mirar qué procesos se pueden hacer y anti-edad puedes empezar usando un termo cosmético que va a ser muy efectivo y vas a empezar a notar los cambios en tu piel. Cuello, escote y brazos. Sí, recuerda que aparte del rostro estos tres son los lugares donde más aparecen los signos del envejecimiento. Tenemos que aplicar todos los productos como el serum, la limpieza, la cremita hidratante y el protector solar bajarlos todos hasta estas zonas del cuerpo para que tengamos un buen cuidado y así a futuro no tengamos que pagar costosamente porque realmente las pequitas y las manchitas de acá son muy difíciles de quitar y bueno y también del rostro. Entonces te lo digo como consejo. La piel grasa debe usar una crema hidratante dos veces al día. Recuerda que como te expliqué anteriormente la piel grasa produce un exceso de sebo y a veces el agüita le queda corta. Entonces es muy importante que apliques una cremita hidratante para tu tipo de piel que no sea como ideogénica es decir que no vaya a obstruir los poritos y así tu piel va a estar equilibrada y vas a notar que no va a producir tanto sebo. Reaplica 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 el protector solar. Si tú eres una persona que tiene manchitas o si tiene acné tú incluso estás mucho más sensible a los daños del sol. Entonces es por eso que por ejemplo para retocar el protector solar lo normal en personas que no tengan manchitas y acné es cada 3-4 horas pero tú como ya tienes una condición que se puede empeorar mucho más fácil si te expones al sol debes retocarlo mucho más seguido cada dos horitas estaría muy bien y dejar una leve capa encima de la manchita o de los granitos. Si el producto es muy barato entonces no me funciona esto no significa que si un producto es el más costoso va a ser el que mejor va a funcionar en tu piel ni significa que el producto más económico no va a ser nada en tu piel recuerda que aquí hablamos de formulaciones de activos y de porcentajes y en todos estos episodios que hemos venido viendo estamos hablando sobre cuáles son los activos que sí van a funcionar en tu piel y lo más importante cuál sirve para qué para así no perder tiempo ni dinero Tip 16 no uses productos vencidos es por tu bien si un producto dice más o menos una fecha de vencimiento que normalmente debe decir 6, 12, 18, 3 meses las vitaminas C por lo normal porque se oxidan más rápido entonces ya pierde la eficacia el producto entonces recuerda no pasarte este tiempo para así no generar ningún efecto negativo en tu rostro Sé paciente recuerda que los activos de skincare no funcionan de un día para otro esos requieren de tiempo y de constancia en su uso por ejemplo la vitamina C vamos a ver los efectos de unas 3 a 6 semanas el retinol más o menos de 6 a 8 semanas la niacinamida más o menos unas 12 semanas y el alfarbutin de 6 a 12 semanas si tienes purga que es muy normal en estos activos recuerda también ser paciente y esperar a que esto va a pasar no dejes de usar el producto y sigue constante Escoge bien yo quiero generar una conciencia de buscar un producto por una necesidad que tenemos no comprar por comprar o bueno pues ya va de gustos pero en este canal me gusta mucho enfatizar en esto de escoger bien los productos bien los activos para saber qué nos va a tratar qué y no perder tiempo o dinero también es muy importante conocer tu tipo de piel las necesidades que es lo fundamental y así podrás llegar a tener una rutina muy efectiva y eficiente Aceite sí todos los tipos de piel lo pueden usar recuerda que el aceite facial es un paso muy importante si quieres sellar y tener una luminosidad en tu piel todos los tipos de pieles lo pueden aplicar pero con unas condiciones no todos los tipos de aceite son para todas las personas todos los tipos de pieles recuerda escoger bien si eres piel grasa no vayas a escoger un aceite que sea comedogénico porque te va a brotar entonces ahí es donde tenemos que escoger los activos que sí van a funcionar para nuestra piel y el tip número 20 lo dejé para el final porque les quiero dar como una pequeña reflexión y el título es sé constante y realmente es un lema que bueno una palabra que se puede usar mucho pero que cuando uno realmente la empieza a aceptar a darle el tiempo a que los activos vayan funcionando a que no solamente voy a esperar que aplique un producto y que ya quiero ver resultados sino en ser constante y seguir día a día constantes yo sé es que es difícil y por eso se los digo muchas veces llegamos muy cansadas y yo lo entiendo porque también me pasa a mí yo tengo un trabajo muy físico mental no es tanto pero el físico es como más agotador de venir a prepararme la piel a organizarme a desmaquillarme a veces el agua está muy fría yo tengo mucho frío entonces son muchas cositas que se van acumulando pero si tú vas a caer en cuenta y vas empezando a ser muy juiciosa con tu rutina vas a ver los resultados y eso es lo que quiero generar en este canal que seamos constante que podamos escoger bien para ver resultados y tener una carita linda sin nada de manchas o que tú la puedas mostrar con total libertad porque la estás cuidando y la estás amando y estás amándote a ti como eres que es lo más importante entonces te invito a que sigas con esa rutina que evalúes primero todos los pasos si están bien si todos son de acuerdo a tu tipo de piel y la segunda es sé constante y vas a ver resultados bueno y estos fueron mis top 20 de consejos más prácticos en este momento espero que les haya gustado y también algo que me gustaría saber mucho es cuál les llamó más la atención o cuál de pronto te está retando en este momento házmelo saber aquí abajito en los comentarios nos vemos en un próximo video gracias por llegar hasta acá espero que tengas una linda semana te mando un abrazo chao chau 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 Gracias por ver el video.